Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Víctor Hugo, que nació en 1802 en Besançon, es una figura literaria y cívica que prácticamente domina todo el siglo XIX francés. Ningún escritor de su tiempo fue más admirado y leído que él, en su país, en Europa y en el mundo entero. Pero junto a su obra literaria, Víctor Hugo desarrolló también una extraordinaria actividad cívica y política por la que recibió toda clase de distinciones y homenajes. Y asimismo, persecución y exilio. La dictadura de Napoleón III lo obligó a asilarse en las islas del Canal de la Mancha, primero en Jersey y luego en Guernsey, donde pasó cerca de 17 años. Allí terminó la más famosa de sus novelas, Los Miserables. Y allí escribió también en 1869, El hombre que ríe. Transcurre en Inglaterra, en los siglos XVII y XVIII, y es como la encarnación prototípica de la historia romántica. Ursus, un vagabundo que recorre la campiña inglesa, vestido con pieles de oso y acompañado por un lobo, encuentra a este niño cuya cicatriz lo ha convertido en un monstruo risueño. El pequeño tiene en sus brazos a una niñita ciega que ha recogido junto a su madre muerta. El grupo recorre aldeas y pueblos ingleses, ganándose la vida en ferias, en las que, como atracción principal, exhibe a Gwynplaine, el niño monstruo. A medida que transcurre y se enreda la acción, el lector descubre que el niño abandonado y deforme tiene un origen encumbrado y que fue raptado de niño por ser heredero de un poderoso marqués, miembro de la Cámara de los Lores y enemigo del rey Jaime II. El hombre que ríe es una novela hecha de luces y de sombras, de aventura y fantasía, pero también una exploración de las injusticias e infortunios que forman parte de la vida y que presuponen un contexto extraterreno al que no se puede llegar con el conocimiento racional, sino con la imaginación, la intuición y la fe. Este tema obsesionó a Víctor Hugo y culminó en los últimos años de su vida en su grandioso poema dedicado a Dios, en el que el Ser Supremo perdona a Satán y el mal desaparece del mundo para el resto de la eternidad. Y ahora escuchemos El hombre que ríe de Víctor Hugo. Es una heladísima mañana del año de 1690. Un niño está siendo abandonado en la costa de Portland, en Inglaterra. Un hombre lo saca del barco en el que ha estado prisionero y lo abandona en la orilla. El pequeño tiene apenas 10 años y solo lleva encima unos sucios harapos raídos y un chaquetón de piel de carnero. Se está por desatar una tormenta de nieve y solo se puede ver el cielo rabioso y el blanco desolador. El niño echa a andar. Luego de unas horas, su esperanza comienza a desvanecerse bajo capas y capas de nieve. ¿Qué es eso? ¿Un sollozo? De pronto, el niño ve algo. Un cuerpo inerte sobre el manto blanco. Es una mujer con un pecho descubierto. Sobre el pezón asoma como una perla una última gota de leche y ha congelado. En sus brazos lleva un bulto que apenas tiembla. De ahí viene el gemido. El niño remueve los trapos. Es una bebita. El niño se quita el chaquetón para envolver a la pequeña, quedando casi desnudo. Pero eso no le importa. Apenas siente el calor de un cuerpo vivo, la bebita acerca su rostro a la mejilla del niño, acaso confundiéndola con el seno de su madre. Es este el primer beso de esas dos almas tristes. El niño echa a caminar. Sigue luchando contra el viento, la nieve y el hambre, pero ahora está casi desnudo y lleva un peso a cuestas. Finalmente divisa unas luces. Por fin llega una choza muy pobre, asentada sobre ruedas. Una choza rodante. ¿Qué laia de pícaro llama a mi puerta con esta tormenta a esta hora? ¡Maldición! ¿Cómo? Ya no se puede confiar en nadie. Un piuelo. ¿Qué quieres, briboncete? Seguro vienes a medigarme comida. A mí, que apenas tengo un mendrugo para meterme al estómago mañana. Pasa, pasa. ¿Qué llevas en los brazos? Seguro algo que robaste, ¿eh? Toma, tómate esta manta. ¡Póntela! ¡Abrígate! ¿Qué es eso? ¿Qué hay en esos trapos? Pillulo infame. Mendigas con tu hermana. Por los mil demonios. Ahora tendré que darte a ti mi última ración de tocino y a esta pilluela mi único cuenco de leche. ¿Qué me queda? Hoy no podré calmar la tripa. Aquí está. Aquí está. ¡Come! ¡Come! No se pudieron morir en el camino. No sé. Tuvieron que sobrevivir la tormenta y llegar hasta mí. ¡Precisamente hasta mí! Me llamo Ursus. Él es mi fiel compañero. Mi lobo. Se llama Homo. No es un perro. Es un lobo. A ver. Mírame. Mírame a los ojos. No puedo verte la cara. De todas formas, tendré que encender el lamparín para darle de comer a tu hermana. O un gastón más encender el lamparín. Ella no es mi hermana. ¿Ah, no? ¿No es tu hermana? ¿Será que te la has robado entonces? ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde raptaste a esa niña? ¡Confiesa! No la he raptado, señor. A la niña la encontré en la nieve junto a su madre. Estaba muerta. Congelada, señor. Mi nombre es Winplén. Ursus prende el lamparín. Se acerca a la estufa y toma un cuenco casi lleno de esa leche a la que acaba de renunciar. Parece que ya está tibia. Ursus coloca la leche en una botellita y la tapa con una tela, improvisando luego un rústico chupón con una liga. Va donde está la bebé y acerca a sus labios ese moñito de trapo mojado en leche. Vaya que tenía hambre el abrigonzuela. No es menos atrevida que tú, Pío. Sus ojos son tan azules. Parecen de vidrio, no sé. Ursus mueve su mano sobre los ojos de la pequeña. Dios mío. Acerca el lamparín al rostro de la bebita como si fuera a quemarla. Sus bellos ojos azules no se mueven. Sus pupilas están congeladas. Esta niña se ha quedado ciega. ¡Está ciega! Ursus ahora acerca el lamparín al rostro del niño y lo escudriña, desconfiado. No, no lo sabía, señor. No lo sabía, se lo juro. Pero te ríes. ¿Por qué te ríes? No, yo no. Esto es algo terrible. ¡Ya, deja de reír! No, señor. Yo no me estoy riendo, señor. ¿Cómo que no? ¡Puedo verte! ¿Te estás burlando de mí? No, señor. No me burlo. Ni me río, señor. ¿No te ríes? No, señor. Se lo juro. Entonces, simplemente, eres horrible. Los ojos del niño están hundidos. Apenas pueden distinguirse, pero su mirada es penetrante. Tiene la nariz aplanada y la boca como extendida hacia los lados. Haciendo una mueca que asemeja a una risa. Una sonrisa congelada. Silenciosa y espeluznante. Pobre de ti, criatura. Pobre de ti. Antes de continuar, quiero contarles el terrible final del barco que dejó varado al pequeño Wimplein en la costa de Portland. La tormenta llegó hasta el mar. Viajaban en esa nave los comprachicos. Mercenarios que compraban niños. Los desfiguraban quirúrgicamente y los vendían como aberraciones de la naturaleza. Buen negocio. Bueno, siempre habrá quien pague por ver un monstruo. Ahora los comprachicos entienden que, para expiar sus pecados antes de morir, solo les queda escribirlos, meterlos en una botella y arrojarlos al mar. Quizás algún día un sacerdote los lea y se los perdone. Bueno, pero ahora no perdamos de vista esta botella, mudo testigo del hundimiento de la nave. Esta botella que ahora flota inocentemente sobre el mar. Dieciséis años han pasado. La bebita ciega, a quien Ursus bautizó como Dea, es ahora una hermosa joven. Sus cabellos son oscuros y su piel blanca como la nieve que la acobijó. Sus pupilas azules siguen perdidas en el vacío. Wimplein no ha tenido la misma suerte. Ha pasado de pequeño deforme a un monstruo adulto. Pero ha aprendido, con gran esfuerzo, a disimular su gesto de risa durante algunos dolorosos segundos. En todo caso, por ahora no tiene muchos motivos para dejar de sonreír. Wimplein, amor, ¿me prometes contarme otra historia esta noche? Sí, Dea. Todas mis historias son solo para ti. Vamos, vamos, a trabajar. Esos arrumacos no nos van a quitar el hambre. Ursus regaña a los enamorados, pero muy en secreto. Sonríe también. Ursus ha criado a Dea y a Wimplein para ser artistas ambulantes. Su choza sobre ruedas ha crecido y ahora es un teatro móvil. Sobre su escenario, nuestros amigos representan el caos vencido. En esta obra escrita por Ursus, al horrendo hombre que ríe le sobreviene una fatalidad. Pero es acogido por la hermosa imagen de la gloria, representada por Dea, quien le da un beso en la frente para liberarlo. Entonces el reidor revela su rostro y el público estalla en carcajadas, vitoreando al horrible monstruo. Wimplein, él es la razón de mi existencia. Para mí, siempre será el más bello. Nunca el destino se empeñó tanto en torturar a dos inocentes. Pero ellos viven en el paraíso porque se aman. Ah, Wimplein, eres tan hermoso. ¡Hijos, escuchen! El caos vencido es un éxito y lo será en cualquier parte. Es hora de dar un paso más grande. ¿Qué estás pensando, padre? Llevaremos el caos vencido a la gran ciudad. Estén preparados. Mañana a primera hora, emprendemos camino a Londres. El éxito nos espera. Londres quiere ver el caos vencido. Padre, ¿crees que eso nos hará más felices? ¿No podemos hacer algo más por la justicia? Hijo mío, ¿qué más podemos hacer? Te enseñé a pensar para que puedas comprender el mundo. Pero hay cosas que están ya hechas y que no podemos cambiar. Vamos a Londres. Vayamos a donde sí podemos llegar. Y mientras nuestros amigos completan su trayecto hacia Londres, quiero mostrarles la otra cara de la sociedad inglesa. La monarquía. Acompañenme a escuchar a Hurtadillas. Una conversación en el seno de la familia real. No comprendo por qué insistes en postergar tu matrimonio con Lord David, Josiana. Tú gustas de él y él gusta de ti, majestad. Que usted sea mi hermana y reina de Inglaterra, no la hace dueña de mis secretos de alcoba. Josiana, no te permito que me hables así. Tu posición exige que respetes ciertas normas. Estás en edad de concretar un noviazgo serio. Pero para qué echarse encima las cadenas del matrimonio. Suprimen la voluntad. Matan a libre elección. Transforma del amor en un deber. Acaba de ingresar en la recámara de la reina. Un hombrecillo bajo y encorvado. Es el oficial Barquil Fedro. Su majestad, me perdone. Mi Lady Josiana. Mi Lord David de Rimoire. La espera en el Salón Azul. Que suba a mis habitaciones, por favor. ¡Pero Josiana! Su majestad. Escúseme, debo dejarla. Tengo una cita con mi amante. Dios mío. Parece una pueblerina de vida fácil. Disculpe usted el atrevimiento, majestad, pero quisiera osar hacerle un comentario. Obviamente, Barquil Fedro tiene muy bien calculadas sus osadías. Bueno. Él odia a Josiana y también a la reina y a Lord David. Odia a la corona y a toda la nobleza. Porque fue la reina y su corte quienes le asignaron una función tan curiosa como inútil. No es más que rebeldía. Este Lord se encarga de recibir y abrir las botellas con mensajes que, muy de cuando en cuando, el mar arroja a la orilla. Volvamos a escucharlos. La realeza relativa, realeza a medias de Lady Josiana, influye en su conducta. Su prometido Lord David tampoco es noble del todo. Es hijo ilegítimo del fallecido Lord Linius Clancharly con una mujer común. Ellos dos son... Una princesa a medias y un noble a medias. En efecto. Y bueno, en mi humilde opinión, su majestad, creo que hace falta buscar la manera de imponer cierta disciplina. Tiene razón, Barquil Fedro. Disciplina. Algo que le enseña a respetar la voluntad de la corona. Bueno, bueno. Dejemos por el momento los líos familiares de la realeza y volvamos al teatro móvil de nuestros amigos. Hace apenas unas horas han llegado a Londres y ya están representando, una vez más, su exitosísimo espectáculo, el caos de en sí. Se han instalado junto a una vieja taberna. ¡Qué monstruosidad necesaria! ¡Éxito, hijos míos! ¡Éxito! Nos quedaremos aquí un tiempo. ¡Omo! Esta noche te toca doble ración de huesos. Han pasado varias lunas y el público sigue acudiendo a ver a ursos y compañía. En la entrada hay un letrero que reza. El caos vencido. Obra interpretada por Wimplein, el hombre que ríe. Pero veamos qué sucede detrás de bastidores. Padre, ¿quién es ese hombre de barba? El de la cuarta fila. Viene casi todas las noches y siempre aplaude muchísimo. El dueño de la taberna dice que es un marinero y que se llama Tom Jim Jack. Vaya nombre, Tom Jim Jack. Bueno, bueno, ya es hora. ¿Están listos, hijos? Ya va a empezar, ya empieza. Comienza la función y todo marcha bien. Cada quien representa su papel como siempre lo ha hecho hasta que de pronto... ¡Aleluya! Wimplein alza la mirada. ¿Quién es esa mujer? ¡Qué elegante! ¡Y qué hermosa! La función termina tan aplaudida y vitoreada como siempre. ¿Viste esa mujer, padre? La que estaba sentada delante. ¿Cómo no verla, hijo? Es de la corte. Duquesa, quizá. Fue la única persona que no se rió al terminar. Me vio. Y no se rió. Eso no tiene la menor importancia. Era terrible. Pude sentir su presencia. Era un espanto. Padre, ¿no habría forma de que esa mujer no volviera más? Algo extraño había pasado esa noche. La sensual dama de Alcurnia había turbado a Wimplein. Él nunca había visto belleza más salvaje y exuberante. Recordaba su escote pronunciado, sus ojos brillantes, la postura sugerente de su cuerpo. Sentía por primera vez deseos propios de un hombre. Pero luego... Mi amor, mi ángel, ven. Te quiero cantar una canción. Y en el pecho tibio de Dea, Wimplein volvió a sentir el amor más sublime. Decidió no pensar en aquella mujer. Al menos por esta noche. A la mañana siguiente, Wimplein estaba limpiando las paredes exteriores del teatro. Dea dormía aún. Y alguien se detuvo detrás de él. Señor, traigo un mensaje para usted. Wimplein reconoce en el mensajero al custodio de la dama de la noche anterior. Por fuera, el sobre solo dice para Wimplein. Tú eres horrible y yo soy hermosa. Tú eres saltimbanqui y yo soy duquesa. Yo soy la primera y tú eres el último. Por eso te deseo. y te amo. Ven. Te amo. Ella... Ella me dice que... que me ama. Me puede ver tal como soy y... me ama. No. No. De ninguna forma. Esto no puede ser. Arroja la carta al suelo. La carta de la única mujer con ojos vivos que ha sido capaz de mirarlo sin reírse de él. La única que ha podido verlo y aún así amarlo. ¡Padre! Aquí estoy. Solo quiero tu compañía. Nada más. Pero alguien más está por acompañarlos. Dios mío. Es el... Wappenteig. ¿El qué? El... Wappenteig. Es... una especie... de... comisario real. Es... ese bastón de metal que lleva bajo el brazo. Sí. cuando se acerca a alguien y lo toca sobre el hombro con ese bastón. Esa persona debe seguirlo sin pronunciar palabra. De lo contrario, es ahorcado. Es puentosa, Norma. Dios mío. Hijo. Se... se acerca. Tranquilo, padre. Está viniendo. No temas. El Wappenteig se les acerca cada vez más. Ya está a tres pasos de ambos. Se detiene frente a ellos. Los observa en silencio. Luego... por Dios. Mi abuelo, compadre. Hijo mío. No te asustes. Hijo. El Wappenteig conduce al desgraciado Winplein por los fríos empedrados londinenses. Ursus, desesperado, se las ingenia para seguir de cerca a su hijo. Van por una calle larga y estrecha. Las paredes son cada vez más altas. Voltean en una dirección, luego en otra. Llegan a la cárcel de Southwark. El Wappenteig y el desdichado muchacho de la sonrisa entran por una puerta pequeña. Ursus ya no puede seguirlo. ¿Por qué? También adentro el camino es largo. Bajan unas interminables escaleras y llegan a un salón oscuro donde se topan con una escena espantosa. Un hombre está encadenado de manos y pies y lo han estirado a tal punto que su cuerpo está arqueado y suspendido en el aire. Dios mío. Frente al miserable hay un hombre sentado en un sillón color sangre. Es el sheriff de Londres. ¡Arcuanón! Te has rehusado a contestarle al juez. Se te condenará la pena más dura si no confiesas ahora se te colocará una plancha de hierro sobre el vientre desnudo y piedras encima y con ese peso cargarás hasta que mueras de hambre frío cansancio y dolor o hasta que hables esta es tu última oportunidad. Abre los ojos y dime si reconoces a este hombre. Acércalo Wapentake. El Wapentake empuja a Winplayn y lo para frente al prisionero. ¡Es él! ¿Qué? ¡Es él! ¡Está vivo! ¿Qué? ¡Está vivo y riendo! ¿Qué? El desdichado prisionero queda en silencio. Deja caer la cabeza y cierra los ojos para no abrirlos más. ¡Esto no puede ser! ¡Yo no soy nadie! ¡Yo nunca he visto a este hombre! ¿Por qué me he traído aquí? ¡Tengo irme! ¡Tengo función esta noche! ¡Soy Saldimbaki! ¡Nada más! ¡Mi nombre es Wiflet! ¡Soy el hombre que ríe! ¡Un comediante de feria! ¡Nada más soy! ¡Yo no soy nadie, señor! ¡Soy el hombre que ríe! ¡No es así! ¡Usted es Lord Fernando Clancharly! ¡Hijo del ya fallecido Líneot Clancharly! ¡Par de Inglaterra! ¡Mi Lord Fernando! ¡Dígnese sentarse en este lugar que humildemente le cedo! ¡Ah! ¡Sí! El mar y la suerte se agitan con un mismo soplo impredecible. ¿Recordarán al oficial Barquil Fedro encargado de recibir los mensajes que arroja el mar? Hace unos días le han traído una misiva de las profundidades. Es la confesión de uno de los comprachicos. Mi pecado es que hoy 29 de enero de 1690 criminalmente abandoné en las costas de Portland a un niño de 10 años con la intención de que pereciese de hambre y de frío. Este niño me fue vendido a la edad de dos años por mandato de su majest... El nombre del niño es Fernando Clancharly único hijo legítimo de Lord Linius Clancharly par del reino de Inglaterra hoy difunto. Se ha practicado en el pequeño una cirugía que convierte su rostro en una máscara dando la impresión de que está siempre riendo. Un tal Jarquanón realizó la nefasta obra y es el único capaz de reconocer al pequeño si acaso ha sobrevivido. Fuera de nosotros que moriremos en el mar sólo Jarquanón conoce estos hechos que la Virgen Santísima nos socorra. Amén. Barclifedro que siempre quiso vengarse de la familia real por haberlo nombrado oficial encargado de leer los mensajes que arroja el mar encontró en este descubrimiento la oportunidad perfecta. Si Clan Charlie tuvo un hijo legítimo Josiana no podrá seguir con David que apenas es medio noble. A esa descarada le corresponde casarse con un monstruo repilante. volvamos volvamos ahora a Ursus que se quedó fuera de la prisión esperando se abre la puerta por la que ingresó en Plain y sacan de ahí un bulto envuelto en tela es un cadáver. No puede ser mi hijo han matado a mi hijo Dios mío qué qué le voy a decir a Bea han matado a ti a la mañana siguiente Wimplein despierta en un lugar completamente nuevo ve a su alrededor lujosos muebles viste una camisa de dormir y está envuelto en sábanas de seda está solo se levanta y comienza a buscar algo alguien que le haga entender qué es lo que debe hacer ahora de pronto a través de una cortina casi transparente el hombre que ríe advierte una presencia angelical una mujer duerme recostada en una inmensa cama apenas cubierta por un camisón traslúcido tiene una bella figura una transparencia cubierta por otra separan a Wimplein de la desnudez de ese magnífico cuerpo la joven despierta y se incorpora lentamente es la duquesa ¿quién está ahí? ¿quién es? ella salta de la cama y camina como buscando no encuentra nada ahora se acerca a la cortina la corre bruscamente y eres tú eres tú sabía que me encontrarías ¿cómo habrás hecho? seguramente mi custodio te trajo hasta acá no me has seguido ¿por qué viste ropa de noble? ¿te has disfrazado para venir? ay no importa si estás aquí es porque quieres ser mi amante ay basta basta de palabras ven a mis brazos ven la duquesa de Winplein es nada menos que la díscola Josiana esta se recuesta extendiendo su largo y delicioso cuerpo sobre su cama qué felicidad verme a tu lado degradada ser siempre suelte es insípido ¿sabes? estoy saturada de respeto necesito que me desprecien me van a gloriar y de ti ya lo verás mi amor por ti hará temblar a la familia real porque eres monstruoso eres despreciable nunca me he entregado a nadie Winplein y me entregaré a ti como una braza ardiente ahora mismo señora en silencio tócame tócame soy una perra para ti y una loda para el resto es que tu ser asqueroso me posea eso me hará sentir en la gloria es que me das asco por eso te amo porque en ti puedo ver al monstruo horrible que habita dentro de mí ay soy el demonio mismo hombre que ríe soy el mismísimo demonio mi vida ay que quieren mi lady traigo este sobre es de la reina vaya momento para mensajes idiotas temelo y váyase si alteza querido ya que serás mi amante compláceme y llame esta carta sabes leer verdad winplain recibe el sobre está en completo desconcierto lady jociana ha sido encontrado el hijo legítimo del difunto lord linus clan charlie fernando fernando clan charlie este fue secuestrado mutilado y vendido pero finalmente se ha descubierto su identidad he decretado que no has de continuar tu compromiso con el hijo bastardo de clan charlie david de remua tu boda se realizará con fernando quien quien hasta el día de hoy fue conocido como winplain el hombre que ríe él ya ha sido instalado en el palacio real pronto lo conocerás tu hermana calla la reina quiere que seas mi esposo la reina intenta aprovecharse de ti para injuriarme pues ahora que tienes que ser mi marido ya no te deseo te casarás conmigo pero tú como mi esposo jamás podrás tocarme y david será mi amante para siempre josiana sale de la habitación winplain se queda ahí sin saber qué pensar qué sentir camina como buscando una salida y se encuentra con una presencia inesperada tom jim jack dios mío qué hace usted aquí vaya hombre que ríe qué haces tú aquí los dos hombres no han salido de su asombro todavía cuando aparece barca y fedro quien como siempre ha estado esperando en la sombra milores aquí no hay ningún tom jim jack sino lord david de rimoire antiguo prometido de lady josiana y no existe ningún hombre que ríe sino milor fernando clan charlie actual prometido de su alteza josiana quien debe acompañarme en este momento a la cámara de los lores en cumplimiento de las órdenes de su majestad ahora winplein está en la cámara de los lores por supuesto que los chismes ya han corrido entre las lenguas nobles y ya todos han comentado la llegada del deforme pero escuchemos qué está pasando ahí votaremos por el aumento del estipendio del príncipe de gales estimado en 100 mil libras al año bien avanza sin contratiempo la votación de los padres están subiéndole al príncipe un sueldo que recibe por no hacer nada pero llega el turno de lord saltimbanque lord fernando clan charlie quien hace aquel esfuerzo casi sobrehumano que le permite disimular su risa obligatoria en desacuerdo en desacuerdo distinguidos señores no puedo concordar con ustedes en incrementar en 100 mil libras la dote de un príncipe mientras en las calles la miseria azota al pueblo inglés yo he vivido la tragedia de la pobreza por la injusticia de un noble de un rey él odiaba a mi padre solo porque mi padre poseyó primero a su mujer una mujer ligera que luego de hacerle un hijo bastardo a mi padre se arrojó en brazos de un hombre dios dios me ha traído a sentarme entre ustedes pero yo vengo de vivir al lado de los hambrientos y en ellos en ellos sí encontré la justicia y la bondad en un vagabundo y su lobo en una una niña quien yo la emoción lo hace perder la concentración y aparece para su desgracia esa sonrisa espantosa la marca de su tragedia como estará contento de ser noble que no puede evitar sonreír pérez de Inglaterra sí sí silencio insultan a la miseria insultan me insultan porque yo se suspende la sesión por falta de seriedad winplain se ha quedado solo en el gran salón Tiene el corazón destrozado Se da cuenta de que hay cosas que nunca podrá cambiar Como comprendiendo todo y a la vez nada Camina lentamente hacia la salida No sabe qué hacer Pero antes de llegar a la puerta Escucha una voz ¡Wimplein! Lo ha estado esperando el hombre con quien se encontró al salir de la recámara de Josiana Allí está, frente a él El marinero Tom Jim Jack Vale decir, Lord David Rimoire Fernando Clancharly Allá adentro hablaste de una mujer Que después de amar a tu padre, Linus Clancharly Amó a un rey Así fue La llamaste Mujer Ligera ¿Por qué lo fue? Pues has insultado a mi madre ¿Tu madre? Así es Entonces Entonces nosotros somos Hermanos de padre Somos hermanos, Fernando Hombre que ríe Pero jamás habré de perdonar el insulto que has proferido Y por ello Te reto a duelo ¿Sabes quizás lo que es un duelo? Wimplein acepta sin saber bien de qué se trata Está más confundido que nunca Antes era un pobre saltifbanki Y era feliz Hoy soy Lord Y soy desdichado ¿Vale la pena poseer bienes y riquezas Si no se tiene el amor y el respeto de quienes te rodean? Dejemos que Wimplein reflexione tranquilo un momento Mientras yo les cuento lo que ha estado pasando con sus compañeros del carromato Ursus ha regresado de la prisión Convencido de que su hijo ha muerto Al diablo con todo Le diré la verdad a Dea Cuando se entere de que su amado no está Renunciará a la vida Bah, eso me librará de ella Después de todo No es mi verdadera hija Y es una carga Que muera también si tiene que ser así Todo volverá a ser como siempre Mi lobo y yo Solos en el mundo Tranquilos Ursus coloca un cartel en la entrada del carro Se suspende la función de esta noche Está dispuesto a decir la verdad A acabar con todo Pero poco más tarde Cuando cruza la puerta del carro de su hija Y ve a la dulce Dea durmiendo la siesta Es tan hermosa Su sueño tan sereno No puedo hacerlo No, no puedo decirle No puedo cancelar la función Entonces Ursus empieza a hacer complicados preparativos Luego se acerca nuevamente donde Dea Que sigue durmiendo Ah, hija mía Mi preciosa Dea Despierta, querida ¿Padre? ¿Ya es hora de la función? Sí Sí, mi preciosa Ya es hora ¿Quimplein? Acomodando la utilería Ven, ven, hija El teatro está reventando de gente Padre Padre ¿Dónde está él? No lo ocultes Yo lo sé Siento su ausencia ¿Dónde está? Lo siento mucho, hijita De verdad lo siento Él se ha ido Se ha ido Y no No sé si vuelva ya No lo sé Es que él es un ángel Siempre lo he sabido Ha partido volando hacia el cielo Yo quiero seguirlo Quiero estar con él, padre Quiero reunirme con él en el cielo A la mañana siguiente Llegan más revelaciones ¿Qué deseas, señor? Soy el oficial Barquilfedro Me han notificado que aquí vive un lobo Esto contraviene las leyes del reino Y está penado con la cárcel Señor, el animal está amaestrado Y no le hace daño a nadie ¿Es la ley? Debería llevarlos ahora mismo a prisión Pero como hoy he amanecido de buen ánimo Solamente deberán marcharse de Londres Esta misma noche De lo contrario Mañana a primera hora el lobo será ejecutado Y ustedes irán presos Todo esto es por encargo de un buen amigo suyo, señor Que también le manda esto Barquilfedro le entrega a Ursus Una bolsa con cien guineas Winplain se la ha enviado Dando orden de que se notifique a su familia De su nueva posición social Pero el maligno Barquilfedro Quiere desaparecer a la familia de Winplain Así no peligrará su matrimonio con Josiana Y él concretará su venganza Márchense de una buena vez Salven sus vidas Y márchense Dios mío Padre, ¿qué ha pasado? No sé No lo sé Pero tenemos que irnos Winplain ha estado meditando mucho Su medio hermano David Ha insistido en batirse a duelo Pero esto para Winplain No tiene ningún sentido Él solo comprende que la felicidad No vive en un palacio Y no está en batirse a duelo Iré por Dea Iré por mis amigos Mi verdadera familia Winplain se pone en marcha Pero Ya sabemos que al llegar No encontrará nada ¿Dónde está? Dios mío Lo he perdido todo Todo Pero de pronto Siente algo húmedo en la palma de su mano derecha Algo lo está Lamiendo ¡Homo! ¡Amigo! ¡Tú aquí! ¿Y ellos? Dime Muéstrame dónde se encuentran ¡Llévame a dónde están! Entonces El lobo lo guía hacia un muelle A pocos pasos de ese puente Y salta hasta la cubierta de un pequeño barco Que según Winplain puede notar Se dirige a Rotterdam El hombre salta tras el lobo Y ambos llegan a una cabina pequeña Winplain desde la oscuridad Ve a Ursu sentado junto a un colchón en el que ya se vea Ella está muy pálida No te dejes vencer Hija mía Mejorarás Llegaremos a Rotterdam Y empezaremos de nuevo No quiero Ni puedo Vir así Quiero estar junto a él Junto a mi ángel Con sus alas vendrá a recogerme Desde la eternidad Al oír esto Winplain Da unos pasos Y se ubica frente al colchón de Dea Ursus lo ve Dios mío Winplain Estás vivo Hijo mío Has vuelto y estás vivo ¿Qué dices padre? Winplain ¿Estás ahí amor mío? Sí Dea Mi bella Sí padre He vuelto A vivir con ustedes Y no volveremos a separarnos más Mi adorada Dea Te prometo que nunca más estaré lejos de ti Mi amor Qué dicha tan grande Estás conmigo Estoy contigo ¿Qué me pasa? Amor Enferme por no tenerte Pero ahora que has vuelto Siento algo en mi pecho que... No te angusties Pronto todo va a ser como antes Amor mío Mi Winplain Creo que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo No Eso no tiene sentido Me he vuelto por ti Te prometo que estaremos juntos Por siempre Lo siento Lo siento tanto mi amor Nunca más nos separaremos mi vida Nos iremos a Rotterdam Escuchas Estamos en marcha Descansaremos durante todo el viaje Y al llegar Haremos una gran cena Y nuevamente Todo será felicidad Como antes Como siempre Como quisiera vivir lo que me dices Pero no puedo, amor mío Mi ángel Estoy muriendo No lo puedo evitar Padre Winplain Como Yo los he amado mucho Los he amado Y ahora Los dejo Amor Te espero En el cielo Al decir sus últimas palabras El rostro de Dea adquiere el color del mármol Sus ojos siempre vacíos Se han cerrado Y sus labios Se han congelado En el gesto de un beso Uno que ya nunca podrá dar La impresión de verte La mató La mataste Tú la has asesinado Por duras que sean las palabras de Ursus Winplain sabe que son verdad Pero yo le prometí estar con ella Y así será Dea Mi vida Espérame Dicho esto Winplain sale Camina lentamente sobre la cubierta Se acerca Cada vez más A la proa del barco Tiene delante El bauprés Extendiéndose sobre las aguas Como la punta de una flecha El hombre que ríe Trepa ágilmente Sobre ese mástil horizontal Mira las aguas brillantes Bajo la luna Tan despierta Durante la noche última Tan negra Voy por ti Mi amor Un corto tiempo después Ursus y Homo Abandonan la cabina No ven más Que los destellos nocturnos Y el largo camino Que está llevando sus vidas Por un nuevo rumbo En este momento En mitad de la nada Solo se oye el rugido del río Y el lamento de Homo Saludando a ese río Que bajo sus patas Y los pies de Ursus No dejará nunca de cambiar Hemos escuchado El hombre que ríe Una de mis novelas favoritas Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Con Javier Valdés Erick García Y Mario Velázquez Adaptación de Jimena Salas Pomarino Dirección general Alonso Alegría Es una producción del grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este Y otros podcasts En RPP Sección Podcast ¡Gracias! ¡Gracias!